Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Venezuela se dice lista para cualquier escenario con Guyana. Ambos gobiernos sostuvieron una reunión en la que acordaron no advertirse, pero el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo que eso no significa que su país no esté preparado para cualquier escenario. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, reiteró este domingo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está preparada para cualquier escenario. En medio de la disputa con Guyana por el Esequibo, luego de que ambos países se reunieran el jueves, se acordaran no advertirse ni utilizar la fuerza. Se logró volver a la senda del diálogo para dirimir el conflicto por el territorio Esequibo. Ello no significa en lo absoluto una mínima renuncia a nuestro reclamo, a nuestro no reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia en este asunto y mucho menos significa que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no esté preparada para cualquier escenario. Nosotros sencillamente estaremos aquí preparados para cualquier situación de esta naturaleza, aseguró el también vicepresidente territorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, quien agregó que se mantendrán alertas ante esta situación en las que transnacionales que actúan como un estado dentro de otro estado tienen sus manos metidas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Venezuela a esta hora se genera importante información en materia presidencial. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros sostiene una importante reunión con el alto mando militar, también con representantes de la red y de la SODI. Por supuesto, información que se genera en el marco de lo que es el despliegue de seguridad ciudadana, por supuesto para la protección territorial de la nación. El jefe de Estado venezolano desde hace algunas horas ha mantenido esta importante reunión con los representantes del alto mando militar para el beneficio de toda la población venezolana. También recordemos que en el marco de la seguridad nacional, el jefe de Estado venezolano y presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha ordenado e instruido el despliegue de seguridad nacional en el marco de lo que son las Navidades Felices 2023 y en el marco de lo que es la defensa territorial como parte de lo que son las instrucciones emanadas por parte del jefe de Estado venezolano y también en respuesta a lo que ha sido la solicitud del pueblo venezolano el pasado 3 de diciembre para la protección del pueblo venezolano y de la zona y el área territorial de la nación. Una reunión que lleva en el marco de dos horas que ha sostenido el jefe de Estado venezolano para la protección de toda la población venezolana. También esta información recuerden que la pueden seguir a través de las redes sociales del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, arroba Nicolás Maduro Moros y a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Esta importante reunión se genera desde el Palacio de Miraflores con todos los representantes de seguridad del Estado venezolano. Reiteramos la información para todos ustedes los que hasta ahora se conectan a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, sostiene a esta hora una importante reunión con representantes de la REDI y de la SODI. De inmediato nos conectamos. Buenas, buenas tardes a toda Venezuela. Venezuela, sábado 16 de diciembre del año 2023, 6 y 34 minutos de esta tarde noche, mi saludo a toda Venezuela. Estamos desde el Salón Ayacucho, emblemático Salón Ayacucho del Palacio Presidencial de Miraflores, saludando a toda la comunidad nacional, a toda la familia venezolana. Estamos en un Consejo de Seguridad ampliado, revisando todos los temas de la seguridad, la seguridad, de la paz interna, de la protección de las Navidades y las fiestas de Año Nuevo de nuestro pueblo, balanceando, como siempre hacemos, todos los planes de los cuadrantes de paz, todos los planes de las regiones de defensa integral, todos los planes de las zonas de defensa integral, todos los planes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos los planes de nuestra gloriosa Policía Nacional Bolivariana, presentes, los planes de la cumpleañera, 6 CPC, mi saludo a todo el personal del Cuerpo de Investigaciones Criminalísticos de Venezuela, la antigua PTJ. Así que estamos en este Consejo de Seguridad ampliado, siempre trabajando, siempre pendiente de todo, de lo que es y de lo que no es también pendiente. Mosca, pues. El que está mosca tiene derecho al triunfo, ¿verdad? Bueno, mi saludo a la gente. Está la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delciloína Rodríguez Gómez, el vicepresidente de Soberanía Nacional, ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, el vicepresidente de Gobierno para la Seguridad Ciudadana, jefe de los cuadrantes de paz, almirante Remigio Ceballos y Chazo. Está también el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el glorioso Sevin, el general en jefe González López, presente. Están los jefes de los cuatro componentes, ejércitos, aviación, guardia nacional, armada y milicia nacional bolivariana, el jefe del comando estratégico operacional, general en jefe Fernández Lárez, el jefe de su estado mayor, Wíctor Churrio, el secretario general del Consejo de la Seguridad Nacional, Ornella Ferreira. Y también están presentes el diputado, capitán revolucionario, Diosdado Cabello Randón, jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela, jefe del bloque mayoritario de la Asamblea Nacional y también han estado partícipes los comandantes de las ocho regiones de defensa integral presentes. Mi saludo solidario. Perfecto. Les agradezco mucho a ustedes, los jefes de las ocho regiones de defensa integral y los jefes de las veintinueve zonas de defensa integral. A ustedes de manera especial, a los jefes de las redes, a los jefes de las ODI, les encargo que les den todo mi reconocimiento y todo mi agradecimiento a todo el personal militar del país a lo largo y ancho del territorio nacional. Hemos estado superando pruebas que la vida nos ha puesto. Y hemos logrado consolidar la paz y la seguridad interna. La unión monolítica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aprueba de todo y en todo momento. Mis felicitaciones, mi agradecimiento. Muy bien, pueden sentarse. En este Consejo de Seguridad Ampliado, hemos estado revisando, les conté con lujo de detalles, aprovechando esta reunión, la histórica reunión de San Vicente y las Granadinas el pasado jueves 14 de diciembre. Jueves 14 de diciembre quedará escrito en la historia de la diplomacia bolivariana de paz como un día de triunfo de la verdad de Venezuela ante América Latina y ante el Caribe. Un día de triunfo de nuestra verdad, de nuestra vocación libertaria, de nuestra vocación unionista, de nuestra capacidad diplomática. Orgullo para nuestro pueblo. Me decía Diosdado un comentario ahora que era el primer impacto directo del referéndum consultivo del 3 de diciembre. Primer impacto que todavía tendrá que ser objeto de análisis sobre todo por nuestro pueblo, ahí en familia, ahí en la comunidad. Ahora usted cuando esté ahí jugando dominó, más tarde. Allí está el análisis más preciado y valioso que es el análisis y la conciencia de nuestro pueblo, de saber que estamos avanzando, que fue justo, correcto y necesario dar el debate, convocar al referéndum y que la soberanía popular fijara los términos del futuro de la Guayana Ezequiva. Así lo dijimos. ¿Se acuerda cuando la constituyente salieron a tirotearla, cuando hice el llamado en medio de la guarimba de la violencia financiada, operada y dirigida desde Washington, con sus operadores internos, el Leopoldo López, el Julio Borges, el Caprile, la Machado, el Ledesma, los mismos operadores de siempre, operadores de la vendepatria, operadores de la traición, operadores de la violencia? Y yo dije, si ustedes se van envalentonados con la mayoría que tienen en la Asamblea Nacional circunstancial, que desperdiciaron, que ganaron en las elecciones del 2015 y se lanzaron fue a destruir la institucionalidad, la democracia, la constitución, a conspirar, todo el 2016. Y el 2017 se lanzaron a quemar las calles, a llamar a golpe de Estado, a llamar a invasión gringa. Nosotros dijimos, tenemos un escudo para defendernos. Tenemos un arma secreta. Y el arma secreta fue la constitución bolivariana de 1999 y la convocatoria al poder constituyente. Activado el poder constituyente. El 30 de julio de 2017 llegó la paz un día después. Hasta nuestros días. Conquistamos la paz. Nos ganamos la paz. Y nadie podrá meterse con la paz. Cuidémosla. Cuidemos y protejamos la paz interna. Entonces decían constituyente para acá. ¿Para qué? Y yo decía constituyente para la paz. ¿Pero cómo? Para la paz. ¿Pero no va a ser posible? Para la paz. Y ahora decían, Diosdado. Delci. No he saludado a Cilia. Hoy sábado, Cilia. ¿Ah? Saludo a mi esposa, Cilia Flores. Diputada, lideresa de la mujer venezolana. Estuvo Cilia. Estuvo Cilia a mi lado ahí. Allá en San Vincent. ¿Ah? Entonces decían lo mismo. Referéndum. ¿Para qué? Suspendan el referéndum. Decían los vendepatrias. Y Guyana tuvo la temeridad de ir a pedir que le suspendieran el derecho a voto al pueblo ante la Corte Internacional de Justicia. Y ganamos. Y yo les decía. El referéndum. Para que la voluntad popular se exprese. Tome decisión. Y con la verdad de Venezuela iremos al mundo a triunfar. Y así hicimos. Fuimos con la verdad de Venezuela. Con el poder que ustedes me dieron. Con el mandato que ustedes me dieron. Y triunfó la diplomacia de paz. Triunfó las razones. Los argumentos. La verdad de Venezuela. Con respeto. Con respeto. Con mucho respeto. Y altura. Allí estuvieron presentes nueve primeros ministros. Nueve del Caribe. Estuvo presente el enviado especial del presidente Lula. El ex canciller. Amigo nuestro. Celso Amorim. Estuvo presente el vice canciller de Honduras. Que asume la presidencia pro-témpore. Honduras. La presidenta Xiomara Castro asume la presidencia pro-témpore. Ahora en el primer trimestre del 2024. De la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Estuvo el canciller de Colombia. Álvaro Leiva. Que asume la presidencia pro-témpore. En el primer trimestre de 2025. 2026. Ahí estaba la troika completa. San Vicente y las Granadinas. Que es presidente actual. El primer ministro Rural González. De la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Convocante. La CELAC. Nuestra CELAC. La CELAC de todos los pueblos. Estaba la troika. San Vicente. Honduras. Y Colombia. La troika completa. Con el mando. Y estaba el presidente de la CARICOM. Primer ministro de Dominica, Rúz Gilles Kérez. Y cara a cara. El presidente Mohamed Irfan Ali. De Guyana. Y el presidente de Venezuela. De nuestra gloriosa república bolivariana. El presidente obrero. Aquí está el presidente de a pie. El presidente pueblo. Nicolás Maduro Moro. Humildemente aquí. Servidor de ustedes. Hombres y mujeres de Venezuela. Ahí estuvimos desde que llegamos. Llegamos a las 9 y cuarto. Nos escoltaron los subcoyes. De nuestra gloriosa aviación militar bolivariana. Qué emoción ver esos subcoyes llevándonos seguros por los aires venezolanos. Y qué mensaje tan poderoso. Tan emocionante. No tenemos a tiro ese mensaje. Me gustaría compartirlo con ustedes. Aunque ha corrido fuerte en TikTok, en Instagram, en Facebook, en X. Ha corrido fuerte por las redes. Pero es que es muy emocionante. Porque el mensaje que me da el teniente coronel. Comandante del subcoy. Es un mensaje salida del alma profunda. Es un mensaje venido como de lejos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo. Suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana.